Este viernes 21 a 30, es momento de divertirse. ¡Bravo, eh! ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Qué lindo! La familia se prepara para pasarla muy bien. ¡Uy, está desesperado! ¡Guarda que salta! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Guarda que salta! ¡Ahí saltó, saltó, saltó! A todo o nada, especial perro. ¡Sí, voltea! ¡Lo tiró! ¡Sí! Este viernes 21 a 30, prendete al 13.